Yoko Wow muy tocado ya y ojo porque Emma quería conectar justamente sobre el jugador que venía por oscuro bajo no pudo ser, 3 jugadores por larga 4 por larga que 3 y Berserk que es el encargado justamente hablando de él pero ya empiezan a pasar ya prácticamente se metieron en el sitio hay 2 jugadores desde Baranda, no logran conectar Andrew que va a terminar muriendo Gabo se queda bastante tocado Berserk que no logra conectar y se prende fuego Dillion lo descuenta Andy se llevaba la vida de 1962 y quedan en un 3 vs 3 en situaciones bastante similares si podemos decirlo de esta manera Gabo está en 28 de vida Emma en 12, Franar en 58 Refuse en 100 Andy Cine en 100 Dillion en 84, por lo pronto Andy intenta conectar, no logra eliminar a Dillion Dillion con la doble y Andy que queda 1 vs 2 contra Franar y Gabi sale contra el primero lo elimina y el morocho desde el site le rompe la cabeza Andy ronda para Coscu Arby que empieza con el pie derecho tras un poco de trastabilleo en la entrada del sitio ¿dea? Excelente ¿no? el juego en pareja el juego del 2 vs 1 Gabo que se lleva la mira Franar que se alía al segundo al instante no deja, no perdona no da tiempo es el 1 a 0 del marcador y por ahora Coscu Arby el que va a tomar las riendas el que va a marcar la diferencia y se queda con lo importante Wilders no se tira para atrás va a buscar el forzado aguanta Dillion tira y no termina pichándose hoy termina sufriendo yo creo que va a hacer el refrán acaba con la vida Dillion situación de 5 para 4 y temprana verse que salta la granada y queda en 78 a pesar de todo termina denegando Año Emaresita que tiene que asomar está obligado por Amor Top le empieza a pegar esa pelea hace un poco de daño nadie estaba clavando mira por eso Ema se mantiene con vida situación de 4 para 4 porque el frenar encontraba consecuencias va a quedar muy tocado entre ese HP Gab comiendo por la parte de oscuro bajo Refuse de aprovechando el smog buscando info por la parte de medio toda la gente de la Coscu Arby apostando en la previa larga Andy Cire el encargado de poner un freno y tenemos un jugador infiltrado en la parte de mid mira tanto se abrían directamente por la parte de la arreglo que termina rompiendo la cabeza de Andy Cire Gab que escucha el movimiento quiere romper la rotación yo creo que no lo sabe yo creo que muestra la cabeza Gab que termina penalizando situación de 4 para 2 termina complicando Gab en el medio Refuse de jugando con el humo y hace otro que está plantado Andrew que prueba y Andrew que termina encontrando a Refuse solamente queda verse está tirado en la parte de CT y la tiene complicadísima el 1 para 4 que ya está cantado Frenar que localiza Frenar con el AD corta el movimiento de cintura permite la baja de verse caso es el 2 a 0 el marcador y Weigerts que no pudo en este forzado bien, bien, bien por parte de Coscu Army que deja nuevamente a Weigerts ahora sí en un eco completamente seco y ellos por lo pronto tienen no te digo el mejor Wii del mundo porque todavía está el Scout y está la Galil en manos de Dillion y de Frenar pero por los demás están todos con Aka full utilidades realmente ay, es adeto Gab rebota en la esquinita y ojo porque en el sitio de B hay un comité de recepción bastante interesante si alguien se quiere mandar pero ojo porque el timing es excelente Emma que va a conseguir perdón Emma que va a caer eliminado 1962 y Ab que se llevan una cada uno Andrew que elimina y Gabi que cierra con un doble kill para él 3 a 0 Coscu Army ningún problema para ganar esta ronda limpieza en general buena cobertura de ángulos trabajando mucho al trade bajas instantáneas haciendo como una hora de arte en cierto punto por la sincronía de bajas pero no tenemos que apurarnos vamos rápidamente a la ronda de full boy contra full boy ahora sí preparate agarrate de la silla porque vamos a tener jugadas muy buenas por momentos Dileon que apunta por la parte de medio miraba el smog parecía que tiraba pero verse seguía de largo Weigerts que no va a contar con ALP para defender ya que la economía no ayudaba y van a ser pura B4 hay dos humos una flash un adicto y toda la buena noticia de Cosquarmi para defender tantos muchos humos muchas molotov y un conjunto perfecto de flash por ahora refuse que tiene los fangles se va acercando lo vemos que puede salir con delay Andrew que parece que lo ve quiere asomar y Andrew que le pone una 65 para 4 llegó que hace refrag no se encuentra con nada le van a tapar tiran atrás de la moca no le pega a nadie la moca es excelente terminan cortando el retake por ahora verse caso que está en solitario el adicto corto de Gabby perfecto salía a eliminar dieron que está para atrás dieron atento neutraliza la vida de verse caso y automáticamente me parece a mi Valen si no me equivoco Cosquarmi mete ronda al bolsillo porque Weigert piensa en guardar sabe que la economía no está bien que tiene que pensar en la siguiente y por ahora situación para respirar para hablar para corregir mira tanto Andy Sinque da cobertura a las espaldas Gabby empieza a checar poco a poco Andy Sinque mete el off angle por ahora Gab que no lo sabe y tiene que limpiar el humo es excelente para que la gente de Cosquarmi pueda empezar a tomar la parte larga quieren descontar los Weigert quieren meterlos en una ronda de eco o por lo menos de media compra Andy Sinque se tira para atrás Andrew que se pega al smog Andy Sinque ya se queda con la primera rompe la cabeza de Gab empiezan a correrlo Andrew que elimina perfectamente la vida de Yoko situación de 3 para 2 la ronda ya de la Cosquarmi Gabby que descuenta otro Weigert Andrew que está imparable el Yorowa termina siendo la última es el 4 a 0 ahora sí confirmado media compra de camino y me parece que una pausa nos va a estar acompañando en esta ronda 5 y creo que es un buen momento esto es la cosa de también esto es lo bueno en parte también de tener un coach que puede tal vez pedirte estas pausas calmar las aguas decir bueno chicos vamos a tratar de enfocar esto de diferente manera se ve que no está dando resultados y tenés una vista un poco más crítica también tenés esta situación justamente una pausa a veces es muy difícil de pedirla hay veces que no no sabés muy bien cuando es una un buen momento para pedir una pausa y el coach tal vez lo sabe identificar de una manera un poco más simple y eso obviamente ayuda muchísimo al equipo hablando de la pausa ya fue removida dicho sea de paso y volvemos entonces con el counter strike que nos trae red dragon acá en la AGS 2020 AMD y ahora vamos a proseguir con esta ronda número 5 que se va a estar disputando ahora mismo y tenemos de todo en manos de Coscuarmi simple y sencillo un de todito absolutamente todo lo que quieren tres sacas una M4 una WP y ojo porque Gaby ya se mandó mirá lo se metió por baranda lo rompió toda Refu Yoko que quiere salir Yoko que se quiere mostrar Yoko que no logra impactar y Gabote también se llevaba la vida de Andy doble de Gaby y el último que queda Eversecaso lo acaban de ver Gabote que se esconde lo quiere ir a buscar con la censura y Franar que no duda ni titubea logra eliminar rápidamente y la ronda cae nuevamente para Coscuarmi en este DAS 2 que por ahora viene dominando de peapa estamos una Flow Express Cup Invitational increíble y en cierto punto es ese Red Dragon no Invitational que estamos teniendo por momentos y por ahora acordémonos que la gran final va a ser bueno a las 17 y media si no me equivoco 18 horas y que estamos teniendo un enfrentamiento increíble por ahora entre Coscuam y Wilders mirá Andy donde se mandó la picardía del pibe lo quiere intentar por ahora tiene el factor sorpresa Mercé aguantando mira por la parte del side Andrew que probaba justamente lo veía Andy no podía rematarlo intentaba eliminar ese mal paso que había cometido Andrew que recupera el terreno Andy Sin que termina tapando las partes de puertas dobles por ahora todo muy calmado Frenard aguantando hasta el último segundo esperando la cal seguramente Dillion que va a asomar pero Andy Sin pega primero 5 para 4 se lo queda Andy Sin el cruce de WP y lo hace de gran manera justamente ver el movimiento sabe que hay una presencia de un jugador Frenard que aguanta espera la habitación Andrew que intenta desfiltrarse pero Berset estaba atento es Wiger que está aguantando en esta entradera por ahora Frenard que eliminaba Gabote que no puede ante Yoko situación de 4 para 2 Berset que se tira para la derecha Frenard que sale abre Ema que no se muestra y por ahora 1962 encontrando lugar y comodidad Refuse preparando la flash va directamente a la habitación de Madrecita que va a asomar perfectamente acaban de negar a la WP Frenard que se mueve a tiempo justo la flash que sigue largo no termina afectando el malocho el refraje es bueno pero de Madrecita pega primero situación de 1 para 2 se las tiene que mandar Gaby puede al primero puede al segundo 1962 Silvia con Pistol es con rifle muchachos no se equivoquen 6 a 0 Valen y que partidazo jugó en el Tiger 1 muchachos por favor respeta respeten respeten un poco como lo van a piquear así Gaby con esa mira los partió al medio a los dos 6 rondas consecutivas y si tenemos que ver un replay de esto Gaby encerrado en auto consiguiendo la primera y se le quiere mostrar a Madel Z y con pura categoría y mira le rompe da cabeza ronda número 6 para Coscu Armi y ahora Weigert que nuevamente se encuentra con poco y nada deagles y nada más alguna que otra utilidad pero pocas u el lindo totem dos chalecos y como vos dijiste un lindo totem para marcar la zona de baranda Dillion que recibe el auper manos de Andrew dicho sea de paso es el equipo de los auper son literalmente cuatro auper son cuatro auper y un pibe que usa los rifles como los dioses es que para mi cualquier arma que le des la usa como un dios no obviamente pero tenemos literalmente Dillion auper Andrew auper franar auper y me sentió si la das hace locura si se la das también la va a usar no es su especialidad pero tenemos cuatro main auper son cuatro personas que literalmente son auper Andrew ha dejado un poco su rol de auper y bueno ahí ves porque dejó el rol de auper ahí tenés la razón y encima Gabi que lo rompe todo a verse a ver si puede hacer algo antes y llevarse una una pudo pero fue suficiente termina cayendo a manos de Gabi Gabi que lo quiere piquear Gabi que lo perche al medio al refu y encima lo descuenta Yoko Gabi por favor ponete pantalones hermano 7 a 0 valen 1962 que dice cabeza que veo cabeza que rompo hermoso trabajo de parte de Coscu Army confianza en cierto punto creo que a esta altura es lo que define a Coscu Army 7 rondas seguidas y mucho más que ganar realmente full bull contra full bull buena utilidad de parte de Weigars excelente de parte de Coscu Army por el tema económico y ojo porque no es causa pero hay set up de 2 a WP Andy Sin por momentos apostando toda su jugada en B Franar moviéndose por la parte oscura abajo van a intentar por medio sector que Weigars acaba de soltar y apuesta las puntas Emma delicita parado de manera agresiva buscaba la info y empezaba a retroceder lentamente se va a mandar para la parte inferior Franar aguantaba también Gab esperando la mira a ver si alguien lo puede arrullar Joko Joko teniendo un cruzado te digo más que ganado el que asoma y muestra la cabeza sin una de corto sin una flash puede complicar el avance que viene por baranda esto va a ser una antenaza para presencia 2 por la parte larga Joko que suelta Joko que directamente va a apostar en este sitio tiene que hacer totalmente fuerte muy bien para la maricita porque ante el primero se tira para abajo en cuenta el tiempo en cuenta el espacio dieron que acaba con la vida de Joko situación de 4 para 4 1.9 sentidos que va a dar la cabeza la va a romper directamente Coscuarmi cuenta con la ventaja romérica y a partir de ahora todo huele a retake tienen que pasar no hay humo están intentando de baitear están intentando de limpar sectores ahora sí va a pasar el dispositivo de la C4 van a plantar y automáticamente Weiger dice me duele la billetera tengo que guardar Coscuarmi se va a permitir el 8 a 0 Weiger está necesitando posiblemente de una pausa hablar tomar aire pensar que tenemos que cambiar porque Coscuarmi ves que te asomas ves que te eliminan si intentas algo está en un paso adelante va a ser el 8 a 0 confirmado y Weiger te digo ahora una pausita no viene mal Refusel que paraba un minuto de 72 que decía bueno pará tampoco nos pasemos es Refusel el que sigue intentando ven la OLP Dillion Guerra Refusel que no prefiere seguir retomando levanta la K que en cierto punto viene bien y ahora si valen explota C4 ronda para Coscuarmi y Weiger que va a tener que comenzar a hacer con Emma y con Yoko en el tema económico bien 8 a 0 como vos dijiste hay dos jugadores que hay que ver que hacer sobre todo con Yoko Yoko es el que menos dinero tiene tiene 3500 y va a tener que tirar supuestamente no seguramente alguno de los chicos seguramente sea Refusel de hecho porque es el que más dinero tiene como para tirar una M4 o inclusive una FAMAS en caso de ser necesario para comprar full utilidades que igual creo que llegaría no pasa que puede comprar solo una Molotov y tirarle ya a su compañero veremos si prefiere eso o si prefiere comprar un Humo y una Flashbang más y ahí si tirar la M4 todavía está en sus manos la decisión y tiene tiempo para tomarla porque hay una pausa muchachos tenemos pausa no se olviden muchachos tenemos el hashtag AGS2020 en Twitter para que se comuniquen con nosotros yo ya lo avería acá lo tengo acá al lado mío como para poder ir leyendo más o menos de que nos van hablando y que nos van comentando por el hashtag y obviamente también pueden ir directamente a Twitter y seguirnos a los casters que tienen el comando exclamación casters en el chat también tienen el comando exclamación redes para ver todo lo que esté de Jota y ahí poder enterarse de todos los torneos que hacemos en temporada de juegos no solo referidos al Counter Strike que esta vez ha sido traído a nosotros gracias a RedDrag bueno una pausa que esperemos que sea más táctica que técnica en ciertos puntos pero es que no haya un problema que termine afectando a los jugadores ya se está preparando y poniendo las últimas cosas de cierta manera lo que quería remarcar Coscuarmi del lado terrorista haciendo unas entradas espectacular jugando incidente con la detección lindo pegue de parte de 1962 y vamos a arrancar directamente que pasa está matando 13-3 el Siermi en 1962 13-3 va Gaby 13 kills en 8 rondas lo son las 3 para literalmente haber matado un mínimo de 2 por ronda y ahora procederemos a ver el número 9 donde Gaby ya se y todavía no eliminó pero mira la vida que está Emma 19 de vida con la chance de salir de otra zona bueno logró conseguir bastante daño realmente para lo poco que había conseguido al principio del choque se termina llevando 60 de vida de Gaby lo cual no es lo mejor del mundo pero antes que nada es algo y ahora Refu que se va a estar queriendo meter por esta zona de baranda cae la habilitación hay un jugador en oscuro bajo dos jugadores en esta zona de baranda lo va a buscar Andrew y lo elimina Shoko Uy ¿Qué? ¿Qué pasó? No entendí No entendí creo que se le cayó puede ser el arma o sea la tiró o algo así no entendí qué pasó realmente pues escuchó un ruido de que cayó un arma fue raro no sé Uy 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 se viene el tercero el tercero ay Dillion 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 que estuvo ahí Dillion que consigue eliminar y Gab bueno cierra la ronda rápidamente para que ya haya más dudas Coscuarmi mete el 9 a 0 y esta fue la ronda que más peligro creo yo Coscuarmi sacando la ronda que tuvimos en el sitio de B la cual Gab gana el 1 contra 2 y fue básicamente por una individualidad de Shoko por lo cual Weigars necesita esto necesita algún jugador que empiece a destacar y que empiece a facilitar un poco la cómo me duele cuando ahí se va al tercero me quema el alma por ahora situación de 5 vs 5 verse por momentos aguantando el ángulo Dillion que ya se lleva a la primera Dillion que no para de matar Dillion mira el recibo intentaba verse caso pero no conectaba las balas Franar termina penalizando es el 5 para 3 complicado para Weigars por el momento Refused aguantado en off angle levanta la P quiere guardar ese bui Refused que asoma por medio sabe que Masele estaba ahí mira ese sentido que asoma donde estaba este muchacho rompe la cabeza de Refused está muy bien parado Bema termina eliminando le rompe el control le rompe el oído derecho Dillion acómoda la mira permite la doble para el bolsillo solamente va a quedar Andin Sin en pie va a ser el 10 a 0 del marcador una economía para Weigars que no está bien donde todo va a depender de una WP pero Coscu Army cuando le propones algo ellos están un paso más adelante y terminan complicándote ahora si valen confirmado 10 a 0 y estamos teniendo un partido exactamente se ha venido el 10 a 0 a la ronda número 11 que se va a disputar ahora y encima Dillion logra eliminar a Andy en el último segundo de la ronda y lo peor es que hay dinero para hacer una compra de pistolas no para otra cosa y Coscu Army sigue y sigue y sigue ganando terreno no la economía no Dillion tiene 15k hace cuantas rondas no se muere Dillion Dillion murió 3 3 veces antes de 3 ganaron 2 y los demás Gaby 5 los dos Gaby el dúo Gaby el dúo numerito el dúo OG el dúo OG el dúo OG y ahora bueno mientras tanto encima son los numeritos se llaman los dos igual no esto es una coincidencia es muy raro muchachos tengan cuidado desomen por la ventana Dillion intenta el primer tiro no conecta pero nadie quiere buscar el repic seguramente sabés que es Dillion yo tampoco ahí la molo la molo estaba todo bien lo que había hecho Dillion y no 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 es normal se debe haber visto algo justo la Pob nos cambió pero igualmente Dillion por favor ponete pantalones y ahora Gab también llevándose una más también Refu que marca desde el sitio de A Franart ya se ha cargado a EMA de LZ Refu nuevamente solo logra una eliminación es sobre Gabby justamente Gab lo quiere ir a buscar quiere hacer el trae por su compañero se quiere mostrar para CT y Andy estaba más que listo para la eliminación 11-0 nuevamente la economía no para de crecer y ahora Weigert va a volver a tener ese setup de WP va a ser el setup verse que no se va a unir en esta con su WP van a apostar con tanto Andicini y tanto Joko jugando en ambas puntas pero en cierto punto tenemos que mantener el gran trabajo que está teniendo Coscuano y paso a paso y ronda a ronda por ahora probaban directamente con la SG si no me quedo con la parte de 1962 termina afectando un poquitito de daño encima de Verse pero terminado hasta ahí por el momento los tres jugadores apostando para el sector de medio hay acción por la parte de larga menino de 62 que observaba un EMA de LZ saltando de acá para allá menino de 62 que llega localizado joko muy bien parado se quiere mandar le roba la bala tampoco lo podía eliminar a él si le pegaban la pena si le pegaban un cachetazo como diciendo correte de ahí porque te mato por ahora 1-22 y solamente tuvimos pequeños movimientos de acción y pequeños movimientos de peligro van a empezar a caer los humos cae la monotop y se va a venir la entrada 1-2 para la parte inferior lo sabe joko la franja que es perfecta están denigados los dos la molo que molesta frenar que limpia le puse el primero joko el segundo ojo con esto está muy bien parada la dupla gap que termina poniéndole 1-2 no saben por dónde le están disparando joko sigue vivo y eso no lo sabe y eso no lo sabe cosquarmi por ahora no muestra la cara joko que está infiltrado posiblemente en este plan joko acá se ha localizado tirado a ver dillion lo mata con la bola con la mente gap que se abre acaba con la vía de más LZ situación de 3 para 2 se dio vuelta como puede ser dillion va a plantar la C4 y tenemos momento de retake verse la parte de elevador dillion hacia el anti-flash gap que ve una cabezala termina peinando corte nuevo para vos es el 3 para 1 solamente quedan de cine es localizado lo ponen por la espalda no va a haber Facola pero si va a haber un tiro a la cabeza tiro al piso por si las dudas 12 a 0 y cosquarmi que es imparable tiro al piso para que no se levante por las dudas el remate como en las películas no sé si viste son milán si es famoso 12 a 0 entonces tenemos una paliza hay que metirlo hay que metirlo parece que ya ya era hora de sacar la palabra la mítica una verdadera paliza lo que estamos viendo y quedas dos que por lo pronto no le sienta para nada bien a Weiger no es un piso un poco después de efectuar bastante daño Andy Sienta también queda bastante tocado Franark que se quiere matar llevo una Franark que se lleva la segunda el morocho y ahora el apre ay 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 6 de vida para sobre el Persez que quiere poner una y le ponen una a él Andy Sienta se lleva la baja ya lo va a perder para eliminarlo para que cosquarmi llegue a la ronda número 13 en la bolsa aquí ya para Andy no aquí ya falta mucho más daño termina muriendo el único en morir por parte de cosquarmi fue Gabi y finalmente Dylion tiene 16k todo hace como 4 rondas que Dylion termina la ronda y tiene 16k es que no Dylion viene acomodando su billetera tío de acá futuro tranquilamente nos puede recuperar de lo mal que estamos pasando nosotros la pregunta es ¿quién pasó en cierto punto a a ver cómo a ver cómo explicarlo ¿no? qué pasó justamente que cosquarmi entró tan confiado un areng unas palabras estamos justamente en un torneo donde pasó mucho tiempo de la última vez que lo vimos a cosquarmi y seguramente hubo muchísima evolución por ahora vamos a ver qué pasa Andrew que ya aterrizó primero a ver si acaso que responde el 1x1 que perfecto Andrew que lo hizo bien pero verse estuvo un paso más adelantado Emma que va a asomar de robar las balas justamente le pegaban le siguen un poquito en el camino Yoko estaba haiteado ojo con esto Emma que aguanta Yoko también lo hace mostraba la punta de la K47 pero hasta ahí terminaba Yoko que no dispara se mantiene frío va a tirar se lleva a la cabeza de Fernández Emma que rompe otra Dylian que devuelve situación de 3 para 2 Dylian 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 que empareja todo el uruguayo con una mano la WP y con la otra el mate por ahora Refused con el off angle está muy bien parado 192 que se ha de corto saca la info perfecto lo de 192 Refused que mataba a Dylian que lo comía de robote automáticamente sale pero Refused le gana en la individualidad ronda para Wygers terminan cortando una racha que era perfecta 13 rondas consecutivas hicieron falta para que por fin Wygers se lleve una y ahora sí última ronda antes del cambio de lado ronda número 15 y a Bemus bui 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 para los dos no 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 a Primera a Primera Caillou y ahí está Verse Casa es el primero en morir Shoko que igualmente devuelve gentileza a Dylian que también va a terminar cayendo a manos de Ema de LZ mientras tanto Andi marcando fondo eliminando vagabote franar que quiere mandar no muere sino que elimina Andy a pesar de haber tomado un riesgo bastante considerable corriendo esa molotov agarra el AWP y es un 3 vs 2 a favor de la gente de Wygers en estos momentos un jugador de ventaja mientras que con jugar mi tiene tanto franar como a 1962 un 1962 que viene con 17 kills y un franar con 14 y el que más flojito viene Sandrio que viene con 9 lo cual no está mal porque realmente va a 9-6 o sea no es que va mal más Sandrio como IGL en cierto punto por otro lado tenemos un Dylian que va a 16-5 un franar justamente 17-14-4 Gab 11-7 ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? lo cazaron con las manos en la masa Rejuice lo termina eliminando pero acá está el hombre del clutch de vuelta o Mendovici a ver los voces manos ten bocato 1-2 Gab contra Refu y contra Yoko la mira joven contra la experiencia a ver qué sucede parece que la mira joven ha vencido hoy Refused en el choque quedan 19 de vida pero consigue la eliminación 13-2 tenemos por ahora y se va a empezar a jugar esta segunda mitad en unos 5 segunditos por favor damas y caballeros lo que estamos teniendo lo que estamos disfrutando una semifinal de locos si lo podríamos calificar donde por ahora Coscuarmi es rey y dueño de todo lo que está pasando esto es una baiteada no se lo crean Weiger va 2 Coscuarmi va 13 no caigan en el engaño Pichanga por momentos mi querido Valen vamos a pasar directamente a la ronda pistol ahora Coscuarmi le va a tocar defender y a la gente de Weiger le va a tocar justamente hacer el ataque por ahora el Totem queda para balanda quieren justamente ganar este sector movimiento agresivo por la parte de medio acaban de ganar mucha información mira sin Dios que ya está infectado aprovechan justamente el río de medio para seguir achicando por mid mientras tanto sigue tomando 1962 mirá donde está parado no lo va a poder creer Yoko Yoko a pesar de todo termina sorprendiendo Refuse que elimina Andri situación de 5 para 3 no lo puedo creer Weiger que se levanta del golpe Gab en el off angle en la parte de medio verse que lo quiere intentar Andy Sinque se va a sumar parece una tenaza para A por ahora nadie está cayendo verse está probando Franer también hacía lo mismo pero hasta ahí va a terminar la acción mira tanto Dillion se las tiene que mandar Valené se las tiene que mandar el Yoruba va a empezar a escuchar el movimiento caen de estos caen de todos Gab está infiltrado Refuse rompe uno Gab que rompía otro Gab que hace la doble Dillion que fue el flick mete la doble Gab mete el 3K no lo puedo creer no lo puedo creer se dio vuelta no entiendo cómo no hay explicación no pregunten ahorrense 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 la incertidumbre ahorrense preguntar ahorrense querer averiguar cómo pasa lo que acaba de pasar pero usen el hashtag claro usen el hashtag si quieren preguntar pregunten a ver no les vamos a decir que no les vamos a contestar pero no vamos a saber decirles que acaba de pasar realmente tipo les vamos a mentir lo que acaba de pasar es magia muchachos es la magia del counter y la magia de ser uruguayo y llamarte Dillion y jugar bien al jueguito simplemente es que si y listo y no hay otra explicación es saber jugar al jueguito pegar los tiros y ser muy fachero y bueno no me que y hablando de pegar los tiros este es otro fachero habemos colateral claramente tremendo Gab que igualmente va a poder tradear una de esas kills la primera aunque sea sobreverse exactamente y ahora bueno 2x2 y haciendo bueno Gabote Gab modo toro 4k todavía no pudo ser muy poca vida para Shoko y para Refusel termina cayendo Gabote termina muriendo ante ese MP9 Dillion es el último jugador en pie last man standing en estos momentos y desde medio hay alguien que está cubriendo lo acaba de ver pero no puede Refu termina muriendo 1v1 Dillion contra Shoko Shoko con MP9 40 de vida y sin chaleco y no puede ser Dillion muy rápido no sé ya no sé cómo ganan los choques realmente no entiendo no comprendo no sé si le revisaron el mate hoy qué tenía qué yerba compró por las dudas viste como para saber las dudas está muy toro está muy bien de mira no sólo con el AP sino con los brindes también todo Cosquermi está muy tenso y la verdad Gabi está en otro level también hay estos días que Dillion y Gabi se conjuntan a tener este level increíble creo que es cuando Cosquermi de verdad se suben todos al carro se suben todos a patiar para adelante con todo y se ve acá justamente un Andes que también están cumpliendo y un Gabote que a pesar de ser un suplente esta vez que tal vez no se esperaría el mejor rendimiento sabemos que es Gabote igualmente pero al ser un suplente yo no sé si me esperaría unas 17 kills en 17 rondas justamente perdoname Valen porque a ver se lo están corriendo le ganaron todo puro alto y le metieron un humo en la cara vos no vas a ver nada de lo que está pasando acá automáticamente este sector es mío match point para Cosquermi en el primer mapa damas y caballeros estamos teniendo un partidazo de ser dos puntos Walgers que pudo sacar dos rondas pero Cosquermi cada vez que Walgers se levantaba cachetazo a la nuca y de vuelta para abajo por ahora ronda muy tranquila momento de pensar de hablar la gente de Walgers domina muchas partes de este mapa y Andrew va a intentar de recuperar el timing que no lo ve por nada Yoko que salía con la mira Andrew que suelta van a intentar por medio Andrew que se mueve lento Gabote que no lo van a ver está infiltrado puede ser la baiteada Yoko empieza a moverse tienen que llevarse la mira para que la otra y llegue hace perfecto seguida con la primera la doble para Gabote no hay tercera pero sin frenar se la queda él a ver si acaso el que se cae refiere que responde Gabote que no para de matar solamente queda Andy Zinn Dillion que no corre ¿dónde está? tráiganmelo lo quiero asesinar y mirá está Anto la C4 corriendo directamente para el side de A tiene que plantar y déjame soñar a Andy Zinn permitime soñar da vuelta la partida dame vuelta la ronda llévame una más la scout que tiene que ser genial pero aparece Dillion y le dice a mi no es el primer mapa para la OCA para Coscuarmi Dillion con el mate loco Dillion colado le pealocada termina poniendo la primera victoria 2-2 para casa para Coscuarmi y vale la verdad que todo lo que pasó no tendríamos manera para explicarles nuestra escala creo que va a ser lo suficiente para que entiendan